y un placer estar con coni y hoy tenemos una clase que sé que les va a gustar porque vamos a usar el barniz vitrificable porque te reís porque es un tema vitrificable gusta mucho pero como que no queda el concepto no cuál es el concepto del barniz vitrificable a ver lápiz y papel todas para anotar inclusive para que les dije ahí fundamental la mezcla de este producto con acrílicos y o pigmentos como es el caso de habana lo que hace es cambiar la característica o se le da la cualidad a las pinturas de ser horneables horneables en horno de cocina de casa eso es importante no hace falta tener un horno especial hay muchos muchísimos videos que usamos el barniz vitrificable de plantec con coni que vieron que hay tazas en youtube en nuestro canal ahí pueden entrar y también en plantec en la página de plantec donde están las propiedades de los productos plantec y si no el facebook de coni o también de productos plantec porque porque es divina en la clase van a ver que vamos a imitar la mayólica que le gusta a todo el mundo entonces las preguntas surgen un montón sí 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 el tema del vitrificable siempre surge es un producto muy versátil que se puede utilizar sobre muchísimos soportes todos ellos horneables hasta el vidrio hasta el más vidrio más fino no hace falta que sea un vídeo pirex pero lo más importante también es esto horno de cocina de tu casa 130 grados durante 90 minutos y cualquier duda pueden preguntar vamos a antes de ir a la clase te voy a preguntar en el caso de esta mayólica o sea en la imitación mayólica sobre una baldosa que es bien grande si la horneas si entró en el horno si entró en el horno ok o sea y entró en el horno hasta ahí llegas el tipo esta medida está buenísima si hasta un poco más grande también también si tenés un horno grande está y si no lo usas un lejos chiquito vamos a hacer ahora vamos a la clase no vamos a esperar basta no hablemos más a trabajar recuerden siempre limpiar muy bien la superficie con alcohol antes de la transferencia y de la pintura para que todo esto asegure posteriormente la fijación correcta de las pinturas una vez que tengo transferido el diseño comienzo a delinear con la guta en este caso estoy utilizando guta verde perlada un pulso relativamente bueno mucha calma disfrutar de la técnica lo bueno de estas gutas es que tienen un pico realmente fino que permite realizar el trabajo prolijo una vez que pasamos la guta vamos a colorear con digamos estas pinturas habana si en este caso azul real mezclado con vitrificable en proporciones iguales azul real el otro tono que utilice es el verde de habana y el verde manzana tres tonos nada más yo acá ya los tengo mezclados comienzo por el verde con en este caso un pincel imitación marta redondo número 2 paso de paso les comento que el pelo imitación art marta que es un pelo natural es también de la marta o sea del animalito marta criado en cautiverio pero los pelos que se utilizan que se utilizan no son del lomo sino de otras partes del cuerpo del animal por eso se llama imitación marta unas sugerencias que son muy importantes a tener en cuenta siempre lo dejo orear perfectamente aplico a modo de protección extra con el vitrificable a toda la superficie utilizando un rodillo que le va a dejar esta textura porosa o si no con una pinceleta sintética que es muy suave y que no deja marcado el trazo por lo menos después de este último paso de jorear cuatro horas yo recomiendo recién hornear al día siguiente cuanto más tiempo nosotros le damos a las pinturas a que reaccione sobre cualquier superficie los resultados van a ser óptimos al día siguiente a horno 130 grados durante 90 minutos y van a tener una majólica perfecta